Estamos en una nueva entrega del ciclo Cultura Río Cuarto en Casa. Hoy un especial desde el Espacio Artístico Cultural El Ojo de Barro, siempre con la organización de la Subsecretaría de Cultura de Río Cuarto y junto a los artistas independientes que van a ir rotando para tocar cerca de tu casa, cerquita ahí en tu sillón. Hoy es el turno de Martín Benítez. Hola, bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias a la Municipalidad de Río Cuarto y a Cultura por este espacio y por permitirnos en este momento tan difícil mostrar lo que hacemos y llegar a la casa de la gente. ¿Cómo te trata la cuarentena? Este músico río cuartense que tiene una trayectoria de más de 20 años. Hay que adaptarse en todo sentido, en el sentido personal, en el sentido artístico. en todo sentido hay que tratar de adaptarse a este nuevo momento tan difícil y bueno, cuidándonos, hay que cuidarse. Lo principal me parece que la premisa número uno es cuidarnos. Eso es fundamental. Pero siempre decíamos que con el resto de los artistas la música y el arte salva, ayuda, sana de alguna manera. ¿Cómo es tu caso, Martín? Sin duda, sin duda que sí. O sea, el arte es como que te permite salir un poco de tu casa virtualmente, como quien dice, y escaparte, ya sea por un libro, por música, escuchar música te lleva a otros lugares, a otros estados. Entonces, por ahí es como que es muy necesaria la cultura, el arte para llevar mejor este momento. ¿Vos sabés que hay gente que en esta cuarentena se sienta en el living de su casa y descubre o redescubre a nuestros artistas? Y es una gran oportunidad para contar quién es Martín Benítez. Bueno, yo soy un artista independiente de aquí, de la ciudad de Río Cuarto. Formé parte de varias bandas de rock desde hace bastante tiempo. Y en el año 2000... No tenés puesta la polera de cuero, ¿no? No, no, me la saqué porque me haría falta. Polera de cuero fue una de las bandas en la que formé parte, de todas las bandas que formé parte, Capitán Escarlata, Polera de Cuero, Ojos Prestados, guardo recuerdos fantásticos. He pasado momentos hermosos y he conocido gente, colegas que después se transformaron en amigos. Y bueno, en el año 2014 decidí intentar una carrera solista de manera independiente, grabando lo que es hasta ahora dos álbumes de manera independiente. Y bueno, hace el año 2014 que estoy trabajando solo. ¿Cuáles son tus grandes influencias? Mi primera influencia fue The Beatles, o sea, fue lo primero que escuché, fue lo que escuché y me dio ganas de tocar la guitarra, de agarrar un instrumento, de escribir canciones, eso fue lo primero. Y después, con el tiempo descubrí otras cosas, como Pink Floyd. Pink Floyd me marcó mucho. Qué sé yo, nacionales, Spinetta, Soda Stereo, Cerati, o sea, todo eso como que son cosas que uno después fue descubriendo con el tiempo y me fueron influenciando, pero la puerta la abrieron los Beatles. ¿Y qué vamos a escuchar hoy? Vamos a hacer un mini recital. ¿Qué nos preparaste? Es un mini recital en el que incluí, traté de incluir un poquito de, o sea, de los dos álbumes. Del primero que se llama Desierto, que Desierto es una obra conceptual, o sea, es una obra que todas las canciones van unidas entre sí, tiene una temática, pero bueno, de ahí corté una parte para hacer un tema de ahí, una canción de ahí. Después voy a tocar una canción que se llama Abrir tus alas, que es la canción que abre mi segundo álbum, que es de febrero de 2019, el álbum. Y después voy a tocar dos canciones más, que son los últimos dos sencillos que publiqué. O sea, ya ahora la música la estoy publicando únicamente por los servicios de streaming, Spotify y todo eso. Uno se llama Invisible y el último que todavía no lo publiqué en realidad, o sea, lo tengo listo para publicar, pero bueno, todo esto de la cuarentena como que retrasa un poco toda la preparación, se llama Hasta la Bastida. No sé que es un anticipo, ¿eh? Es un anticipo inédito, totalmente inédito. Bueno, te dejamos. ¿Querés dejar algún mensaje para tus colegas, para la gente que te ve ahora desde el ciclo Cultura Río Cuarto en Casa? Que se cuiden, que nos quedemos en casa, quien pueda, que tratemos de no salir. Y que hay muchos artistas locales que hacen cosas muy buenas. Y que hay que, en este momento en que uno puede, que por ahí dispone de más tiempo, que está más tiempo en casa, puede descubrir a muchos artistas locales que trabajamos mucho y que hacemos las cosas con mucho amor. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Martín Benítez, en el Living de tu Casa. Sabes, hoy viene a mí, en medio de este silencio. Pasos para seguir, caminando verso a verso. La verdad, nada terminará, seremos seres eternos. No hay final, somos una unidad, indivisible en el tiempo. Todos somos como Él. Es la esencia de todo lo que ves. Todos somos de Él. Invisible, indivisible, todos somos como Él. Sabes, hoy me sentí, flotando en el universo. Todo lo que ves. Todo lo que ves. Todo lo que ves. Todos somos de Él. De Él. Invisible, indivisible, todos somos como Él. Todo lo que ves. 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 Es esa luz que en silencio brillará. Viva en tu mente y tu cuerpo es la verdad Sabes, hoy descubrí Donde viaja el pensamiento Sueños, imaginación Destellos de un nuevo tiempo Es la esencia de todo lo que ves Todos somos de Él Invisible, indivisible Todos somos como Él Música 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 Bueno, voy a tocar una canción que se llama Hasta el hastío Música Hoy dice paso que esperaba Es como un salto en la cornisa No era premio, no era prisa Solo era un sueño que se agitaba Metáfora es saltar al vacío Música Aunque si de ser libre Hoy hablamos Música Pondré el cuerpo hasta el hastío Música Música Lo verdadero Música 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 Son antiguos miedos Dejas premisar Yo me mantengo hervido En alto de la cornisa La metáfora es saltar al vacío Aunque si de ser libres Hoy hablamos Pondré el cuerpo hasta el hastío Hasta el hastío Hasta el hastío No puedo observar con vos A través de nuestro cielo Hasta tocar Suelen piedras que juntos Ayer soñamos Es la libertad de vos Que vos y yo ganamos Que vos y yo ganamos Pues y yo ganamos Pues y yo ganamos Que vos 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 y yo ganamos Amén. 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 El amardecer te sopra sobre mi piel. Cada paso es invisible. Sin pensar vuelvo a correr. Solo intento desafiarte. Te haciendo estallar tu piel. Te detienes a encontrarte. 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 En océanos de fuego se sumergió. Esa extraña fe eterna. Sé que no se fue. Cada paso es imposible. Sin pensar vuelvo a correr. Solo intento desafiarte. Solo intento desafiarte. Vuelvo a correr. Solo creo desafiarte. Me haciendo estallar tu piel. Te detienes a encontrarme. La distancia es invisible. La distancia es invisible. La distancia es invisible. Y ahora se muere a correr. En las líneas a encontrarme. El fruto de fuego se sumergé. Gracias por ver el video Gracias por ver el video